¿Qué es el resentimiento? El resentimiento para vivir en paz, para vivir felices, es una dosis de perdón. Eso es lo que el Evangelio de este día nos recuerda. Mateo 18, del 21 y luego el capítulo 19 hasta el versículo 1. Le preguntan a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y le responde Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones. La primera es muy distinto disculpar y perdonar. Disculpar es cuando la otra persona no ha tenido la culpa. Me tropecé con ella accidentalmente, por ejemplo. Me dijo una palabra bromeando, pero me ofendí. Pero no fue intencionalmente. Entonces yo lo que hago es disculparlo. Le quito la culpa porque no la tiene. No la tenía. Fue un accidente. Eso es disculpar, quitarle la culpa a alguien que no la tiene. Mientras que perdonar es muy curiosa. La misma palabra lo dice. Perdón es donar algo. El perdonar es precisamente porque la otra persona tiene la culpa. Porque la otra persona me ha ofendido. Es decir, el perdón no es porque la otra persona se lo merezca. La disculpa se lo merece porque no tenía culpa. El perdón no se lo merece porque sí tiene culpa. Por lo tanto, la disculpa es un acto de justicia. La persona lo hizo sin querer. Es justo que le disculpe. El perdón es un acto de misericordia. La persona me ha ofendido y yo decido perdonarlo. Hoy en día necesitamos tanto precisamente del perdón. Porque si no, vivimos con resentimientos. El perdón es esa medicina que nos hace vivir libres. La segunda meditación que quisiera hacer es precisamente eso. El perdón no es porque el otro se lo merezca. Es porque yo merezco tener paz. No es porque el otro se haya portado bien. Es porque yo necesito estar tranquilo. No es porque el otro haya sido genial conmigo. No, es porque yo necesito tener paz interior. Solo el que está en paz puede ser feliz. Que este día pensemos en esas personas que nos han ofendido y demos ese paso del perdón. Ese paso de parecernos cada vez más a Dios. El que perdona se parece cada vez más a Dios. Y aunque suene fuerte, hay que decirlo. El que odia se parece cada vez más a Satanás. ¿A quién te quieres parecer este día? ¿Al que odia o al que perdona? 70 veces 7 dice Jesús en el Evangelio de este día. Es decir, siempre. No porque el otro se lo merezca, sino porque yo necesito tener paz. Y así me asemejo más a Dios. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.